Este 13 de abril inició el recorrido que el comandante de guardacostas Edson Rodríguez inició en su bicicleta en el que pretende viajar por toda Costa Rica, llevando un mensaje de paz y compromiso a las estaciones de policías y escuelas. Llegó el momento para mí histórico y espero que para todo Costa Rica también sea histórico. El inicio de la gira nacional de ciclismo, seguridad, educación, deporte, unidos por Costa Rica. Iniciaremos por la ruta que nos llevará hacia el camino de la paz, hacia el camino de la unión, a esa armonía que necesitamos en Costa Rica hoy en día. Pueblo costarricense, apoye la gira y cambiemos para bien porque Costa Rica se merece que este país cada día esté mejor. Agradecerle al comandante Exo que nos hace llegar esta invitación a la Municipalidad de Quepos. Nosotros siempre apoyando y por supuesto el Consejo Municipal también, donde él nos expone esta iniciativa, esta ruta que inicia hoy y que va a hacer a través de todo el país. Y por supuesto para demostrar especialmente a nuestros jóvenes que el deporte siempre está por delante y que nos lleva también a un buen camino.